bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube el docalle tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se lo olvide a su comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy le voy a estar hablando sobre tecachi y varios temas más mi gente pero comenzar con este por ahí vi que la mujer de rochi tiana la mujer que ya tiene que buscar su puesto porque el guagua no tenía ya dice ella aquí con chules va volviste con ese coro de pi de nuevo está lindo pero no te deja ayudar él dice que él volvió con el cordero de la gente que consumen que esto que lo pusieron al sonido de nuevo tú sabes pero de ese hombre tranquilo tiana que si rochi quiere estar con ellos de nuevo que se puede hacer es el coro de él de que él lo ha faltado un tiempo cuando él salió de prisión sí porque era necesario y obligatorio en realidad pero ya rochi no tiene ningún tipo de compromiso con la justicia él fue descargado de todos los cargos que tenía del impedimento de salida y todo y ya él puede volver a su rutina diaria en realidad todos los días mientras comenzar con esto ustedes saben que en el sonido del tapete ahora mismo es tecachi y jailín sobre la acusación que tiene tecachi y los problemas que ha enfrentado ustedes saben que en el día de ayer tecachi fue detenido en la vega el cual enfrentará a la justicia los cargos por supuesta agresión a productores musicales de daimon la mafia se rumora de que muchas de esas acusaciones son para sacarle dinero a tecachi lo primero es que dice aquí el príncipe carín que ustedes saben que un hombre que está informado dice aquí muy muy humilde este señor sólo le está pidiendo a tecachi 20 mil dólares el cogería dinero de monopolio entonces quiere decir con eso que es un monopolio que están al mando para dar para quitarle dinero a el prín a tecachi eso lo que yo todo el tiempo estoy pensando vamos a ver un poco de lo sucedido miren ahí el tipo que se puso un cuello otopédico y todo vamos a verlo mírenlo para llegar a un acuerdo estamos procediendo a ser hermano llegaron ustedes a un acuerdo van a llegar a un acuerdo como te sientes hermano cuéntame como está el proceso no puede hablar nada bueno señor que está haciendo su presencia lo que es proceder contra tecachi porque los golpes que él tiene señores licenciado ya que hablar no puede hablar que puede decirnos cómo procedió todo ahí dentro su otro ponderado tiene que estar para formalizarse la querella ya que él está interno presenta a su otro cliente que está interno cuando está aquí las roturas puede ampliar los daños que tienen tan contemplado en el expediente en la fase secreta que estamos en la actualidad para cuando se ha reconocido en la audiencia de medida de cohesión para cuando la medida ya ustedes vieron ahí mi gente él como va entrando dice que el cita malo si es verdad a ti te agredieron si hay que decir las cosas como son pero no para tanto para ponerte un cuello otopédico para ponerte un trozo de curita que todo el mundo se va aquí que ese cuello supuestamente lo que dicen las personas y lo que se ve mi gente porque a lo primero daimon la mafia dijo que si él tiene varios aruñones y todo eso y hueso fracturado pero nunca habló del cuello de que tenía problemas ni nada de eso pero díganme ustedes por ahí vi también que gabi de sangles afirma que trabajar con yaylin implica que te te rompan con daimon la mafia y por eso te caché tomó esas acciones que realizó el día ese de la del supuesto pleito en el supuesto estudio que no hay cámara ni nada mi gente pero díganme ustedes por ahí vi que el ministerio público afirma que en la próxima hora conocerán medidas de cohesión contra te caché el ministerio público comunicó este lunes que el exponente de la música urbana te caché será presentado en las próximas horas ante el juzgado de atención permanente de la vega para conocerle medidas de cohesión luego de que de ser de agredir al productor musical nelson alfonso hilario garcía quien presenta golpes con tu contusos en la cara y en la cabeza ya ustedes saben por ahí también vi que tolentino dice que la vida de yaylin corre peligro le exhorta a que se cuide el periodista ramón tolentino manifestó este lunes el peligro que corre la exponente de música urbana georgina lulu guillermo díaz mejor conocida como yaylin luego del conflicto que se generó entre sus parejas te caché y varios productores musicales el pasado viernes durante su participación en el programa el comunicador advirtió a la urbana que si no se cuida corre riesgo a que la pi que la manden con dios y ustedes saben que te caché en realidad tiene mucho tigre a través del mucho lamboncito y todo eso ustedes lo saben en realidad si vamos a ver lo que dicen la gente la persona que mucha gente dicen que hay cuarto es repartido ahí para que la persona vayan a hablar y que por te caché de que con un hombre serio miren la gente hablando sobre te caché una oña que casi quiere llorar de que que un hombre bueno cuando viene ni lo conoce ni nunca lo ha visto tú entiendes pero así es que la vida vamos a escuchar y dio está contigo porque pero una persona que ha hecho muchos bienes no solamente república dominicana sino en todos los países yo le pido a dios que sea dios que haga la justicia no el hombre porque la justicia del hombre falla pero la de dios es verdadera y es real dios te bendiga corazón donde quiera que esté y dios te proteja de dios la verdadera eso pasa entre celos que son cosas de gente celosa sino nada que no ha hecho nada porque la mamá fue de acá y que no hace nada porque un hombre serio tranquilo que ayuda el más necesitado por lo que yo veo mi gente ustedes ya vieron ahí verla la gente comprando para que vayan a hablar y que por te caché por eso no 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 as no aportes nadie enfrentar una pena máxima de dos años de cárcel y pudiera elevarse a cinco años si las heridas causarán una lesión permanente ya ustedes saben entonces yo escuché por ahí creo que está grave que fue un intensivo ahora mismo no se sabe cuál es la versión bien y otras versiones por ahí escuchado porque todavía no tenemos ni las redes sociales de ese individuo pero escuché vi por ahí una foto que subieron que le pusieron una tola blanca y negra que se había ido con dios el supuesto agredido si hacen eso es para sacar más dinero todo el mundo sabe tú entiendes pero la justicia no se engaña así por así bueno mi gente vamos a seguir dando seguimiento hasta aquí llegó este contenido ya el link cuídate pero que te suscribas y activa la campanita bendición